¡Oh, Dios mío! ¡Mire, se faltaron de la lumbia! ¿Papu? ¡Mire, se faltaron de la lumbia! Pero es en la zona, ya va en la zona. ¿Mire, ponen? En tu backpack. ¡Oh, Dios mío! ¡Backpack! 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 ¿Qué va a guardar en su backpack? Esto es para que usted guarde sus cosas, look, aquí puede guardar sus cosas. ¡Ahhh! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, esta redora tiene el pelo cogido! ¡Oh, eso es cierto! ¡Oh, yeah! ¡Ya! ¡Ya! Ahora sí, venga. ¡Cuidado con todos los niveles del pelo! ¡No! ¡No! ¡Mr. Cow! ¡Yeah! ¡Ya! Gracias.